qué tal buenos días para mis queridos seguidores de mi canal ramaleadas ferroexploradas bueno un día como hoy 10 del 10 del 7 de 2022 nos encontramos en el ramal que hace olavarría con canteras de loma negra bueno que la cual bueno este es un ramal que que viene de olavarría que se sitúa para allá como también para al lado de las canteras que se sitúa también para allá bueno que este es un ramal que se dirige hacia la cantera la mal y sierras vallas alfredo fortabat y otras canteras más que acá donde proveen todo lo que sea piedras y cemento de la empresa constructora loma negra empresa constructora creada por por alfredo fortabat y amalita la croce de fortabat bueno que le decían el famoso ferrocarril de amalita fortabat que bueno que circulan trenes todos los días y bueno es algo sorprendente porque nadie se le iba a esperar que un ramal esté pegado hacia la vereda de las casas bueno es algo sorprendente aunque también en otros canales en otros documentos también se han visto también vídeos así este de formaciones pasar por las veredas de las casas bueno pero hoy de mi parte me estoy dando el gusto de hacerlo y de poderlo documentar para que vean nuestros queridos seguidores que de la cual hace un ratito una se tuve que cortar el vídeo imprevistamente por una señora me saludó preguntó viste que estaba haciendo acá filmando pero bueno le aclaré exactamente de que mejor dicho le se lo comenté que me gustan los trenes me gustan los ferrocarriles y que siempre fui aficionado a los ferrocarriles y que realmente acá me dijo que hace 29 años que vive y que todos los días convive con el tren pero bueno ya que es una sana costumbre para acá para los vecinos de la barría o no que se conviva acá pero bueno este es este como decimos que esta es un ramal de ferrocarril sud y el ferrocarril roca si no bueno si les gusta este vídeo suscríbanse en a mi canal de like y si les gustan activen la campanita de notificación y nos veremos en más vídeos saludos